Bueno, ¿y su relación con su hermana? ¿Cómo era? Fue bastante buena. Sí, la bebía más o menos. Hace poco fue su hermana, ¿no? Sí, ayer abrió el día. ¿Están todos raras, tristes, defensivas? No, ella estaba feliz. No, no se me ha gustado. ¿Tiene idea de su hermana? ¿Nada de él? ¿Nada de él? No, ella se suele relajada con su economía. ¿No? Nunca dio la cámara. ¿Usted no estuvo ayer en la sección en la comisaría? Eh, en la comisaría. Por un minuto. Un choque que hubo en un auto, en la sección de las siete hasta las comisaría. ¿Nada de la comisaría para provocar su intervención? Sí. Perdón, por lo fuerte este mundo, pero... ¿Puedes escuchar y que la cita de alguien? ¿Alguien? ¿Escucharon? ¿Alguien que hace daño? ¿No? No, no, no. Eso sería todo. Eso sería todo. Eso sería todo. ¿Lo que ocurre? No es lo que hay que hacer. No, no es lo que hay. No es lo que hay que hacer, no. No es lo que hay que hacer. El agua estaba limpia y el dueño que tenía toxinas era el vaso. El vaso utilizado en la zona. El vaso usado. Adelante. La reacción de la medicina. El vaso. 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 Trabajaba 68 años y lo habíamos. ¿Qué haces? ¿Es normal? Sí. ¿Cómo la notó rara? Bien manos y todo el amor bien. Estaban muy alegros porque estaban los tres minutos. La verdad es que la cien y la ciencias. Yo estuve trabajando en la empresa del arte, en la que soy el veterinario. ¿De alguna manera? Sí, con mi empleado. Perfecto. ¿Tiene algo? No, no suelo. A pocas veces te la vi. La vi muy feliz. Yo la leí. Las pocas veces me quedan perdidos. Sí, pero... Yo me leí y no me acuerdo lo mismo. ¿Usted sospecha de que alguien pueda llegar a hacer el año? ¿Por qué me va a preguntar eso? ¿Cómo alguien va a poder hacer el año? Bueno, sabemos que tenemos que estar seguros. Por favor. Gracias, señor. Bueno, gracias a todos. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.